Ayer tuve la oportunidad de hablar con Rosy Rivera y con Juan Rivera, los hermanos de Jenny en vivo para Desperta América, y justamente ellos me explicaban de los planes que tienen y de cómo ha sabido manejar Rosy las regalías del dinero que se ha recibido. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando muere Jenny está enojada con Chiquis Rivera y la deja fuera del testamento. Entonces le preguntaba a Rosy cómo ha hecho ella para dividir estos dineros y para que Chiquis también tenga un poco de participación. Y Jenny, Jenny muy bien, no, Rosy muy bien me dice que ella ha platicado todo con todos los hijos por igual y ha dividido el dinero por igual y Juan fue muy tácito al decirme mi sobrina siempre ha estado involucrada en todo lo que hacemos de las cosas de su mamá y ha recibido el mismo dinero que sus otros hermanos. Entonces me parece muy interesante. Y justamente hablando de esa fotografía, Nico, de la última fotografía de Jenny, tú tienes un... Sí, porque a mí me ha sorprendido mucho. Hoy he entrado en el Instagram de Jenny y efectivamente han vuelto a publicar la foto esta, que es la última que se tomó antes del accidente del avión, que a mí personalmente me han cogido el corazón porque en su día yo te conté la anécdota, ¿no? Que pues ella estaba trabajando en un programa en México, en La Voz, y estaba ahí la madre de mi hijo y yo en ese momento pues no tenía, no sabía dónde estaba mi hijo y me enteré, o sea, las primeras noticias eran muy confusas, ¿no? Que había habido un accidente de avión, que había una cantante, bueno, y pues probablemente fue el peor día de mi vida, de la angustia que pasé hasta saber que, pues que desgraciadamente era Jenny Rivera, pero para mí fue un alivio de saber que, pues que no era la otra concursante, que es la otra que estaba en el programa, ¿no? A ver si entiendo, está horrible lo que me estás contando. Sí, sí, sí. Me acuerdo perfectamente que yo estaba en Univisión porque estaba haciendo sal y pimienta, era un domingo justamente, y nos llega la noticia de que una cantante mexicana, el avión en el que viajaba se estrelló, pero efectivamente al principio no nos decían el nombre porque no sabían, sino que una cantante mexicana que se había estrellado. Bueno, un rato después, ratito después, supimos que era Jenny Rivera, pero claro, Jenny estaba haciendo la voz junto a Paulina Rubio, que era otra de las jueces del programa, entonces tú creías, o sea, tú... Claro, yo en ese momento, que llevaba mucho tiempo sin tener conexión con mi hijo porque se lo había llevado a México y en ese momento era todavía más difícil la comunicación, pues claro, yo escucho esas noticias que estaban por todas partes, en todos los mirados de mirada, estaba esa noticia, pero sin saber realmente quién era, ¿no? Lengu y largos, like!